Tiene la palabra el jefe de gabinete. Muchas gracias, gracias al diputado de Cambiemos. También nos alegra que puedan ser parte de la conversación. Muchas veces hemos visto en el pasado, el bloque oficialista no preguntaba y creemos que no hay que igualar una pregunta a un agravio, sino la posibilidad de poder abrir más agenda de temas. Para ir contestando tema por tema, en primer lugar el tema del empleo, que pregunta el diputado Insico. Creo que acá hay un tema muy vinculado también a la segunda pregunta del diputado Amadeo respecto a la pobreza. Entender el mercado laboral argentino nos ayuda a entender la problemática de la pobreza en la Argentina. A grandes rasgos, si vemos las cifras de empleo en la Argentina, tenemos un poquitito más de 6 millones de empleados en blanco registrados en la Argentina. Aproximadamente más de 3 millones de empleados estatales, estos 3 millones de monotributistas, otros autónomos, y más o menos se estiman de 2 millones, 3 millones de personas trabajando en situación informal. Lo interesante es que cuando vemos la cifra de trabajadores registrados del sector privado, en febrero del 2012, fueron 6.101.139, todo esto según la fuente del SIPA y AFIP, o sea, son datos absolutamente oficiales, todos estos números son números oficiales incluso de la gestión anterior, pero que a diferencia de otras cifras, las cifras del SIPA y las cifras de la encuesta de indicadores laborales nunca fue cuestionada por nadie, digamos, por lo menos por ahora. En febrero del 2013 hubo 6.133.000 empleos registrados en blanco en el sector privado, o sea, un crecimiento del 0,5%, contra un crecimiento poblacional, población entre 18 y 65 años de 1,2, o sea, creció menos el empleo que la población. En febrero del 2014, 6.144.000, a grandes rasgos, 668 para ser más precisos, un crecimiento de 10.000 trabajadores registrados en blanco, 0,2%, contra un crecimiento de la población de 1,2. En febrero del 2015, 6.200.000 empleados registrados en blanco en la Argentina, crecimiento de 67.000, el 1,1% igualó lo que era el crecimiento de la población, por primera vez en ese cuarto indicador de la gestión anterior. Y este febrero del 2016, 6.240.000 empleados, un crecimiento de 28.572, un crecimiento del 0,5, contra 1.1 de crecimiento de la población. O sea, lo que vemos es que el promedio entre el 2012 y el 2016 fue un crecimiento del 0,6% de los trabajadores formales, por eso hemos dicho que el gobierno anterior no generó trabajo formal en la Argentina. Y el crecimiento de la población fue 1,2%, o sea, para ser más precisos, lo generó debajo del porcentaje de crecimiento de la población. Ahora, lo que vemos centralmente en este dato, por un lado es, y la encuesta de indicadores laborales de marzo también lo indica, es que no estamos frente a un registro de despidos en el sector privado mayor o distinto que lo que hemos vivido en los últimos 5 años en la República Argentina. Los indicadores son claros en ese sentido, de vuelta, son indicadores que nunca han sido cuestionados por ninguna fuerza política. Si podemos mejorarlos y trabajarlos, será genial poder sentarnos y ver qué cosas metodológicas hay que modificar. Mientras tanto, estamos esperando también, obviamente, a medida que normalizamos el devastado INDEC, poder tener la EPH para, dentro de unos pocos meses, para poder englobar también, obviamente, lo que es trabajadores informales. Lo que sí está claro en este punto es que la Argentina tiene un problema estructural de empleo y de falta de generación de empleo, porque creemos que la Argentina tiene el potencial de generación de millones de puestos de trabajo, no de la discusión de si 30.000, 60.000 o 28.000 son una buena cantidad de crecimiento. Porque la realidad es que necesitamos formalizar trabajadores informales, necesitamos dar más protección y mejor salario a muchos trabajadores de muchos lugares, y además porque hay bolsones de falta de empleo tanto por sector geográfico como por sector social o generacional. Y de ahí la iniciativa que el Presidente planteó esta semana de la ley de creación de primer empleo para estimular, no solamente a aquellos que toman jóvenes en su primer empleo, sino también para aquellos que viven en las provincias englobadas en el Plan Belgrano, que es otro de los grandes desafíos. Por supuesto que también tenemos que reactivar, y también eso puedo ir adelantándome, porque todo está muy vinculado con todo, la obra pública en la República Argentina. Y que ahora cuando voy a esa pregunta lo enmarco. Pero de cualquier forma nosotros creemos que estamos en las puertas en el segundo semestre de un crecimiento en la oferta laboral, un crecimiento de las oportunidades de trabajo en muchos sectores geográficos y sociales que van a poder generar la posibilidad de un desarrollo que sea más sustentable, más equitativo, y que permita que el trabajo, centralmente el trabajo, sea la forma de salir de la pobreza de muchos sectores de la Argentina que hoy viven en esa pobreza. Después, respecto a la cronificación de la pobreza. Obviamente, como veo mucha inquietud en algunos diputados, podemos seguir preguntando y hablando todo lo que quieran. Tenemos una gran tranquilidad de poder charlar todo lo que estamos acá hasta que ustedes dispongan. Ahora sí hay diálogo en la Argentina, diputados, no hay problema. Después, respecto a la cronificación de la pobreza, compartimos centralmente esa mirada de que la Argentina, de alguna forma, en muchos temas que hemos vivido, todavía no ha terminado de salir estructuralmente de los efectos de la crisis 2001-2002 en la Argentina. Los niveles de pobreza estructurales en la República Argentina son inaceptables bajo cualquier forma que quieran de medirlo. Vemos ahora que hay un mayor consenso político en torno a tomar los datos del Observatorio Social de la UCA, lo cual nos alegra porque es un piso sobre el cual trabajar a partir de ahora hasta tanto de vuelta. El INDEC pueda arrojar los datos que sean precisos y que nos permitan saber como hoja de ruta cómo ir mejorándolos. Entonces, centralmente aquí la estrategia de poder trabajar en entender que con todos los puntos que usted planteó, diputado, de la mejora del hábitat, de la mejora de las oportunidades de trabajo, de la mejora de la calidad educativa y del acceso a la educación, particularmente en ese sentido, la estrategia del gobierno de poder promover la obligatoriedad de la sala de tres y trabajar un desarrollo de centro de primera infancia en todo el país para cubrir esa primera infancia donde se juega gran parte de la posibilidad de desarrollo para muchos sectores, la posibilidad de trabajar en universalizar la asignación por hijos justamente para que esto sea un derecho de verdad, no un derecho a medias. Muchos sectores como los monotributistas, por ejemplo, que venía haciendo un reclamo de hace mucho tiempo, reclamo que este gobierno está justamente ahora extendiendo, contrario a lo que muchos decían en la campaña que íbamos a eliminar la UAH o que íbamos a sacar cuestiones que son derechos, no son beneficios que un gobierno u otro tiene que entregar, son pisos sobre los cuales tenemos que construir. Y está claro, y creo que vamos a estar todos de acuerdo en ese punto, al menos, en que hay un enorme desarrollo todavía para salir de la pobreza. Está claro también que son muchas las medidas que fuimos tomando que equivalen, quiero listarlas para ser preciso, a una inversión fiscal de aproximadamente 100.000 millones de pesos en lo que va del año en decisiones que tienen que ver con, primero, la devolución del IVA a los planes sociales, que esperamos de vuelta que se pueda sancionar lo más rápido posible, planes sociales y jubilados de la mínima. La incorporación de monotributistas a la asignación universal, la asignación universal para trabajadores golondrina y eliminar la incompatibilidad con planes sociales provinciales, otro dato central y clave que de vuelta debería ser un consenso de todas las fuerzas políticas, porque más allá de quién está gobernando, estamos construyendo un piso común de derechos en la Argentina. Y mal que pese, y sé que muchas veces es difícil salirse de una retórica política cuando uno está, hay que reconocer la realidad. Y acá se está cubriendo y ayudando a sostener derechos a trabajadores que no lo tenían hasta este momento y que va a ayudar muchísimo a que la posibilidad de ir hace un camino de formalización de empleo. El incremento de las prestaciones del Progresal y la Argentina Trabaja, que si bien era una cuestión centralmente impactada por la inflación, fue una medida de un impacto importante. Las dos cuotas en diciembre y ahora de 400 pesos primero y 500 pesos después para los jubilados de la mínima y los que beneficiaron la Asignación Universal, para justamente poder paliar los efectos más duros de estos primeros meses de inflación que reconocemos que es alta, pero que también planteamos claramente, después podemos hablar, que va a ser mucho más baja y ya está en la tendiente a la baja en la República Argentina y que elimina y termina de sacar de la faz de la Argentina la posibilidad de que la inflación sea una herramienta política económica, como lo ha sido en los últimos años. El aumento del seguro de desempleo que queremos promover a partir de adelantar lo que es la convocatoria al Consejo de Salario Mínimo Vital y Móvil, seguro que no fue actualizado en los últimos 10 años y que afecta aproximadamente a 100.000 personas y que ayuda a que justamente haya un colchón para lo que es la rotación laboral que muchas veces se genera y que esta herramienta tenga un salario acorde a las realidades actuales, va a ayudar también a la realización laboral, estamos convencidos. Al igual que creemos que hay que adelantar el aumento del salario mínimo vital y móvil, que creemos que históricamente se hace en julio, pero creemos que se puede hacer antes. Saben muy bien que depende del Consejo y creemos que el adelantamiento puede ayudar a ese punto. Proyecto de Economía Social, que lo hemos fortalecido también para trabajar en lo que es emprendedorismo, capacitación y microemprendimientos, generando también inyección de recursos allí para poder trabajar y estimular lo que es tanto el autoempleo como la posibilidad de generar emprendimientos productivos. La tarifa social, que es una política de enorme envergadura que está en este momento y justamente implementándose en los distintos rubros tarifarios, pero que van a ir hacia una política donde los subsidios, tanto las cuestiones energéticas como las cuestiones de transporte, vayan a lo que más lo necesitan. De vuelta, esto debería ser un consenso de todas las fuerzas políticas, salvo que alguien siga estando de acuerdo y creo que, de vuelta, solo me puedo basar en los dichos del gobierno anterior durante mucho tiempo intentando hacer esto, en que hay un consenso respecto a la necesidad de avanzar en un sistema más justo de tarifas y de subsidios para proteger a los que más tienen, pero también para que el consumo pueda ser pagado por aquellos que lo hacen y también que se incentive el consumo responsable. También recuerdo los que menos tienen, creo que queda claro. Y por último, el aumento de las asignaciones familiares, otro punto central y otro acceso que también fue un punto central en la posibilidad de justamente trabajar para que nadie pierda la situación, el poder acceder a nuevos niños, más de un millón de chicos que no recibían este beneficio, lo van a recibir, y al universalizar esta política de ingreso ciudadano, lo que vamos a generar es un incentivo al trabajo en blanco, a la posibilidad que todos conocen de que muchos trabajadores que por trabajo temporario, por trabajo informal o por distintas cuestiones, no se formalizan para no perder los beneficios sociales. Todo esto asciende aproximadamente a 100.000 millones de pesos de inversión. Creemos que es una política central necesaria, pero que no tendría el impacto que querríamos si no fuera en función de una agenda de desarrollo de cambiar la discusión de la pobreza en la Argentina, de poder avanzar en una discusión de una sociedad de clase media, de una sociedad de igualdad de oportunidades, de una sociedad de movilidad social ascendente basada en la educación, el trabajo, la salud y la posibilidad de tener bienes públicos de calidad y hábitat de calidad. Respecto al tema del impuesto a las ganancias, otro tema, perdón, lo último de este punto, para el que tenga dudas y para entrar en juegos semánticos, estas medidas, las últimas que se tomaron además del proyecto de ley de primer empleo, como otro ejemplo que no planteé, o los 1.000 centros de desarrollo de la infancia que se van a trabajar y 4.000 en los próximos 4 años, beneficiaron directamente a más de 10 millones de argentinos, 10 millones de argentinos que ahora a principios de mayo van a recibir un ingreso que no recibían o van a recibir un plus para justamente trabajar en un momento que sabemos que es complejo y que es delicado, pero que también sabemos que se explica centralmente por los desarreglos de la economía que recibimos el 10 de diciembre. Respecto al impuesto a las ganancias, primero también celebramos el consenso político que ahora hay en enfrentar el desafío de modificar y mejorar el sistema impositivo, particularmente el sistema impositivo que afecta a los trabajadores. Creemos que esto es un paso adelante, no lo había el año pasado, no lo había hace 2 años, no lo había hace 3 años este consenso, con lo cual celebramos que el Frente para la Victoria se sume a la política de mejorar la situación del impuesto a las ganancias. Segundo lugar, el costo fiscal de la reducción del impuesto, del aumento del mínimo no imponible, fue de aproximadamente 50.000 millones de pesos, 50.000 millones de pesos que beneficiaron aproximadamente 1.600.000 personas que van a pagar menos, que ya pagaron menos, porque tuvieron retribución y empiezan a pagar menos, que es entre el 8 y el 25% de mejora del salario de bolsillo. Creemos que es un paso adelante, no creemos que termina esta discusión. Ahora también creemos centralmente que hay un tema de equidad que hay que trabajar, somos todos conscientes, creo que estamos hablando del 10% de la población argentina, somos conscientes que estamos trabajando sobre aquellos trabajadores que reciben mayor ingresos, creemos que hay un trabajo de escala que mejorar, creemos en ese sentido, en los próximos días terminaremos de trabajar una propuesta que hemos demorado un poco porque hemos tratado de construir mayores consensos en la discusión para que a partir del año que viene haya un sistema de escalas que justamente vaya siendo más justo, más progresivo y vaya afectando la menor cantidad de gente de forma injusta. Pero también tenemos que ser conscientes y probablemente acá hay un problema del nombre del impuesto, de que el impuesto al salario, el impuesto al ingreso de los argentinos es una discusión que hay que tener también por lo que es obviamente lo que tiene que ver con la posibilidad de un sistema más progresivo e impositivo. Hoy, como les decía, el 90% de la población económica activa se encuentra fuera de alcance de ganancias. Creemos y sabemos que falta mucho para mejorar no solo este impuesto, sino en general la discusión tributaria y esto es una responsabilidad también no solo del Poder Ejecutivo, sino también centralmente de esta Cámara y ojalá que juntos podamos trabajar en mejorar la estructura de impuestos y no solamente la estructura de impuestos, sino lo que todos sabemos como país que es el enorme nivel de evasión impositiva que sigue habiendo en nuestro país. Sistema donde justamente creemos que hay mucho para trabajar en materia de incentivos, de aplicación y también de cumplimiento para trabajar con la justicia para que eso que es profundamente injusto se vaya eliminando en nuestro país. Es interesante cuando hablamos de la deuda flotante y la obra pública porque esto afecta centralmente la discusión sobre el tema del empleo. Cuando vamos más al detalle de lo que es la evolución del empleo, porque vemos claramente que entre el mes diciembre y el mes enero, pero también el mes noviembre, el mes octubre y el mes agosto, no el mes septiembre, hubo reducción de puestos de trabajo en la industria de la construcción. Hubo 3.700 puestos en el mes de agosto, 1.800 en octubre, 7.000 en noviembre, 25 en diciembre y 15 en enero, que se reduce a 3.000 en febrero y que se va reduciendo cada mes que va pasando. Y esto centralmente es entender el parate de la obra pública famosa, tiene que ver con una deuda impaga recibida, una deuda flotante, como se llama, de aproximadamente 57.000 millones de pesos en materia de obra pública, deuda que cuando vemos área por área lo que terminamos viendo, que si quieren lo detallamos, aproximadamente 37.000 millones en energía y minería, 14.500 en transporte, aproximadamente 3.000 en lo que es obra pública y vivienda, 1.000 en educación y así sucesivamente, sumando 57.000. Lo que vemos es un sistema de financiamiento o no financiamiento de la obra pública, que genera que en algunos casos teníamos dos años de atraso en el Estado para pagar la obra pública pendiente. Dos años de atraso que no eran iguales para todas las empresas. Algunas empresas, si quieren después pasamos la lista, cobraban en tiempo real y algunas empresas cobraban en dos años. Cualquier similitud con algunas discusiones sobre empresa de obra pública que estamos viendo en los días de hoy, será casualidad, pero la realidad es que este sistema de deuda permanente, de deuda flotante que llevó a la parálisis de la obra pública a partir del segundo semestre del año pasado, justamente afectó centralmente a los trabajadores de la construcción. Esa deuda flotante que vamos reduciendo y que vamos trabajando para justamente empezar a generar un sistema que toda obra pública nueva se empieza a pagar a partir de ahora en 60 días. No importa la empresa, no importa la obra y sobre todo, no importa la provincia, lo que importa es que la empresa y la obra pública se haga en precio, en forma y en calidad para que la obra pública no sea más una herramienta de mínima de discrecionalidad política y de máxima de corrupción. Si quieren ahora los datos de ejecución de obra pública, pero a grandes rasgos les puedo dejar la tranquilidad de que ese incremento de la ejecución de la obra pública hoy está creciendo exponencialmente y vamos a ver en la Argentina a partir del segundo semestre en funcionamiento unos proyectos de obra pública, como les decía al principio en la introducción, más ambiciosos de las últimas décadas en la Argentina, pudiendo terminar con el problema de acá, en algunos casos de 4 años, en otros casos será para más adelante, de 8 años, pero tener un plan de obras que comprometa lo que es agua potable, lo que es cloacas para todos los argentinos. La posibilidad de avanzar en lo que es vivienda y también, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la infraestructura física y energética que les planteaba antes. Cuando vemos en particular, creo que esto es un tema central respecto a la transparencia y la discrecionalidad, tenemos que trabajar entre todos, y digo entre todos, es entre todos, para poder auditar y fiscalizar la obra pública de forma directa y permanente. Y para eso creamos una comisión con el sindicato, con la UOCRA, con el Ministerio del Interior y con la posibilidad de trabajar con la Cámara de Construcción y también con las provincias a las que fueron invitadas para poder auditar justamente en tiempo real lo que pasa con la obra pública. Además de esto, en la política de gobierno abierto, todas las licitaciones van a estar transparentes, todos los pagos van a estar transparentes, y reduciendo este sistema de deuda flotante permanente, la discrecionalidad política y la inflación, se va a reducir enormemente la discrecionalidad y la corrupción en la obra pública. Como les decía, en enero del 2016, se ejecutó 80 mil millones de pesos en lo que es gasto de capital, no, perdón, 600 millones de pesos, en febrero 5 mil millones y en marzo 11 mil millones, y ya tenemos pedidos por 15 mil millones en lo que va de abril. Con lo cual, eso va a ser uno de los impactos más centrales y rápidos en materia de recuperar las decenas de miles de puestos de trabajo de la industria de la construcción que fueron reducidos a finales de año pasado. Creemos que eso va a ayudar mucho para que se den una idea solamente de lo que es el plan de cloacas en el conurbano, estamos hablando de 100 mil puestos de trabajo para el primer semestre en el año que viene. Y plan que ya se ha puesto en funcionamiento y que irá creciendo incrementalmente. La tarifa social, como les decía, se beneficiaron aproximadamente, potencialmente, 25% de los hogares, está en aproximadamente una inversión de 50 mil millones de pesos anuales. Y vinculando con una pregunta del diputado Massot, también creemos que es muy importante el paso que se dio en materia de subsidio al transporte interurbano y urbano del interior del país. Ayer, junto a 40 intendentes de diversos partidos políticos, el Presidente, junto al Ministro de Transporte, el Ministro de Interior, anunció que se iba a aumentar el porcentual de subsidio por más o menos 1.600 millones de pesos a lo que era el costo de la paritaria del transporte urbano en el interior del país. Ayudando a morigerar en lo que es el aumento del transporte, pero al mismo tiempo, también modificando la estructura de lo que es la cuestión de cuánto del subsidio va al interior del país y cuánto va al área metropolitana. Y eso lo tenemos que profundizar. Hablábamos de la necesidad de un sistema tarifario justo y equilibrado. Y creemos que es justo y equilibrado aquello que contempla las distintas realidades nacionales. Y en este sentido, también es importante, leía algunas de las preguntas, y anticipándome un poco a parte del debate, dejar claro que los subsidios en todos estos servicios siguen estando presentes y muy fuertemente. Lo que se ha hecho es tratar de ir gradualmente modificando el sistema, pero de ninguna manera hemos eliminado los subsidios, los subsidios siguen estando, y creemos que son una herramienta necesaria. Ahora, también son una herramienta necesaria que cuanto más podamos lograr generar el progreso, el desarrollo y el trabajo de calidad para todos los argentinos, será cada día menos necesaria. Y ese es nuestro objetivo central, que no perpetuemos los paliativos, sino que generemos un sistema que sea inteligente, que ayuda a los que lo necesitan, en los momentos que lo necesitan, pero que centralmente le den la dignidad de poder proyectar un sueño de futuro, y de trabajo y desarrollo para ellos y sus hijos. Respecto a las economías regionales, un punto muy importante para nosotros. También hemos visto la desproporción, a nuestro entender, del enfoque y de la mirada que el gobierno anterior, y que muchas veces se ha dado en esta historia, del centralismo del área metropolitana de Buenos Aires, y siéndolo como vecino y como dirigente de la Ciudad de Buenos Aires, creemos que hay un espacio enorme para desarrollar de forma más equilibrada todo el territorio nacional. Y la herramienta principal para ese desarrollo pasa por las economías regionales, pasa por la posibilidad de que todos los productos y las oportunidades de generación de empleo en las provincias crezcan, se desarrollen, como por ejemplo ocurrió en gran parte, y lo reconocemos claramente entre los años 2003 y 2007. No creemos que este sea un problema que nunca se haya hecho nada, pero claramente creo que vamos a estar todos de acuerdo, nadie puede estar en desacuerdo, que hay un espacio enorme de mejora para las economías regionales en este momento. Después podemos discutir los instrumentos o no discutir los instrumentos. Para nuestro entender claramente lo que tiene que ver con las retenciones a los productos de las economías regionales, eran más una perpetuación de la falta de desarrollo que la posibilidad de una herramienta de desarrollo concreta y activa para esas localidades. Asimismo, el desarrollo de la infraestructura, que es otro punto central, y en este sentido quiero hacer hincapié especialmente en el desarrollo del Plan Belgrano, como la posibilidad de una reivindicación histórica al norte de nuestro país, la posibilidad de desarrollar infraestructura física, poniendo como eje central el Belgrano Cargas, más largamente prometido y no realizado, pero la posibilidad también de desarrollar mayor conectividad aérea, la posibilidad de desarrollar más conectividad física en general, nos puede generar por lo menos, en nuestro entender de forma directa, 10.000 puestos de trabajo, solamente del Belgrano Cargas, para ser una idea. Entonces, la infraestructura y la promoción del desarrollo de las economías regionales, combinado con más infraestructura social, más infraestructura de hábitat, más posibilidad de desarrollo urbano, creemos que son herramientas centrales para el desarrollo de las economías regionales. Lo mismo valdría la discusión respecto al tema de, y me adelanto también a la discusión, de la minería en varias provincias, la discusión que tiene el Cuyo, y aquí hay exponentes muy claros, lo veo del Diputado Gioja, con lo que fue el impacto de la minería en San Juan, pero también la posibilidad de desarrollar y trabajar en forma responsable, a que el Estado pueda garantizar una minería responsable y sustentable, que no contamine, y que pueda trabajar en generar desarrollo en lugares que lo necesitan. Creemos que eso es un desafío y un debate que tenemos que darnos. Si otros países lo han logrado, ¿por qué nosotros no lo vamos a lograr? ¿Por qué nos truncamos siempre la posibilidad de desarrollo por el miedo al fracaso de las cosas que se han hecho mal en algún momento de nuestra historia? No lo creemos. Y también hay un desafío grande, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con la Patagonia, la posibilidad de pensar estratégicamente en la Patagonia y poder trabajar de verdad en algunas cosas que se han hecho, pero en otras que se pueden potenciar desde la realidad de lo que vivimos hoy en Bariloche, con claros oscuros enormes de posibilidad de desarrollo vanguardia y al mismo tiempo la falta de una planta potabilizadora de agua para cuidar el lago Nahuel Huapi, o la posibilidad de, en Ushuaia, poder trabajar un desarrollo, un polo antártico. Bueno, todo esto tiene que ver con el desarrollo de la economía regional, con el desarrollo de la producción, del empleo y del trabajo en todos los lugares de nuestro país. Respecto, diputado, la pregunta de las cárceles, yo prefiero, para ser preciso, remetirlo a la pregunta 54 que del Ministerio de Justicia fue muy claro respecto a las inversiones que se están haciendo. Ante todo, reconocemos y entendemos que hay un atraso en esta materia y claramente un problema también de derechos humanos en nuestro país. La situación carcelaria en la Argentina debe modificarse y también debe ser una modificación que parte de un consenso. Lamentablemente, en los últimos años no se ha avanzado lo suficiente, opuesto a otra manera, hay muchísimo avance para hacer si trabajamos en política concreta, en planificación y en ejecutar las obras que se tienen que ejecutar. Para cerrar, diputado Mazot, y volviendo a agradecer a todo el bloque interbloque de Cambiemos, la cuestión del federalismo fiscal. Nosotros nos encontramos con varias situaciones cuando llegamos al gobierno, luego de lo que consideramos y hemos dicho públicamente, una política centralista y discrecional en la materia de recursos del federalismo fiscal en los últimos años, probablemente una de las peores de nuestra historia. Claramente, y esto no dicho por nosotros, sino le pueden preguntar a casi todos los gobernadores actualmente de la Argentina y la mayoría no son justamente de Cambiemos. La discrecionalidad en el manejo del federalismo fiscal es algo muy negativo para la salud de nuestra democracia. Hubo un fallo apenas a los pocos en poco tiempo de asumir de la Corte Suprema que nos obliga a esa discusión de poder resolver la cuestión del 15%. Y para eso se ha sentado muchas veces en una mesa de trabajo con los gobernadores para poder juntos encontrar un camino de solución. También han portado los diputados y los senadores en esa discusión y creemos que tenemos que partir al igual que con casi todas las discusiones en entender la intencionalidad nuestra y hacia dónde queremos ir. Queremos ir hacia más federalismo, más autonomía en las provincias, más autonomía en los municipios y más posibilidad de descentralizar recursos allá donde sean necesarios. Ahora también tenemos que analizar más cuidadosamente y lo haremos y no solo lo haremos en el Ejecutivo, lo plantearemos en el Congreso y llegado el caso en la Justicia. Porque ha habido decisiones en el Poder Ejecutivo antes del 10 de diciembre, por ejemplo, desistir de todos los reclamos del Estado Nacional a las provincias que requieren una muy seria investigación porque implica un enorme daño al patrimonio del Estado. Toda esta discusión se debe dar dentro del marco de la ley, dentro del marco de la transparencia y sería realmente muy triste encontrar que había intencionalidad política del gobierno saliente entre la elección y el 10 de diciembre para tratar de embarrar la cancha en la discusión con las provincias o discutir la gobernabilidad. Seguramente todos van a poder responder por lo que han firmado y lo que han hecho, pero lo más importante es que nuestra energía está puesta en dar una solución estructural a este tema. Tenemos que resolver si no es muy difícil que seamos honestos con el compromiso constitucional y central de ser un país federal. Más en este año donde la independencia que celebramos es la independencia ante todas las provincias que se pusieron al frente el 9 de julio y plantearon la necesidad de construir la república. Entonces allí también hay un espacio enorme que nos llena de entusiasmo y de esperanza también por la responsabilidad en la que se está dando la discusión conscientes de la delicada situación fiscal de nuestras cuentas nacionales que nos obligan a ir un camino de gradualidad, un camino que nos vaya llevando en estos cuatro años a una macroeconomía más sana, a una macroeconomía más productiva, a una mayor situación de trabajo, a menos situación de pobreza y a un mayor fortalecimiento institucional. Pero bueno, corto acá y muchas gracias. Gracias, señor jefe de gabinete.